Nos encontramos en la Universidad Ricardo Palma, en donde vamos a hacer una serie de preguntas debido al repentino cierre de la universidad el jueves 9 de enero. Señor Luis Ejido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Queremos saber qué medidas están tomando la municipalidad con la universidad respecto a la clausura que hubo el jueves 9 de enero. Bueno, ya nos llegó el acta de INDECI, que es la única institución que puede hacer la inspección técnica de detalle, donde no nos indican no haber observaciones, por lo cual nosotros hemos procedido a retirarnos y levantar la clausura temporal. Eso no quita que el tema de la obra de construcción siga paralizada. La obra de construcción sigue paralizada porque hasta la fecha todavía no cuentan con la licencia de obra. Nosotros invocamos a las autoridades a que cumplan con presentar los documentos para que la Comisión Técnica Autónoma, que es quien evalúa y califica y aprueba el desarrollo de una obra, los presenten en el más breve plazo para que ellos puedan emitir su dictamen. Ellos presentaron el día 23 de diciembre una solicitud ante proyecto, la cual el día 29 de diciembre se les comunicó que no procedía por carencia de documentos y de planos. El tema de la universidad, que ha sido por la resolución que nos llegó de INDECI, eso ya fue levantado. La universidad puede operar con total tranquilidad. Ahorita el único tema pendiente es que la obra de construcción, que lo han iniciado sin licencia de obra, continuará paralizada e invocamos a que respeten la paralización hasta que tengan su licencia correspondiente. Pero de todas maneras sigue en curso la denuncia penal contra el rector y funcionarios responsables por desacato a la autoridad, es decir, construir sin licencia. Muy bien, muchas gracias por haber venido, es el interés de toda la sociedad peruana y, consecuentemente, nosotros, como ven, tenemos las puertas abiertas, podemos mostrarles todo lo que quieran para que queden demostrados que no hay la alarma que se hace a través de los representantes de la municipalidad. ¿Cómo se está solucionando el problema que ha habido con la municipalidad debido a la licencia que no se ha dado pie, permiso, dado pie? Hay dos asuntos alegados por la municipalidad. Uno es el de defensa civil, que quedó zanjado el viernes con la inspección técnica de verificación que han hecho los técnicos de defensa civil y han dado el acta levantando las observaciones. Y eso dio lugar para que nosotros inmediatamente presentemos el escrito a la municipalidad pidiendo el levantamiento de esa medida improcedente. Y el otro es el de la construcción, que, como ven, está paralizada por las propias disposiciones de la municipalidad, no obstante que no hay el riesgo que dicen contra la vida, la seguridad de las personas. Es un edificio de acero que está muy bien calculado por los estructuralistas, revisado por especialistas de defensa civil, de bomberos y de todas las áreas, con supervisión de calidad de trabajo. Es hecho por empresas de primera línea, todas formales, todas que tienen los requisitos que hacen que sea un trabajo de garantía. ¿Cómo te sentís cuando el jueves anterior no pudiste entrar a tus clases? Bueno, en parte indignada, porque una parte es esto, lo que es la clausura de la obra, pero es muy aparte de la universidad. Además, esto, el municipio actuó muy premeditadamente, puesto que, bueno, por lo que yo sé, esa carta de resolución estuvo un 5. Y, bueno, según decreto ley, son 15 días para actuar, ¿no? Y, bueno, en parte la municipalidad tuvo mucha responsabilidad para que pudieran cerrar esa obra y, en parte, también la universidad. Y nosotros teníamos que perder clases, bueno, dos días, ocho horas, es demasiado. ¿Cómo te sentiste cuando no pudiste ingresar a tu universidad el jueves anterior? Definitivamente muy indignada, porque no sabía qué era lo que sucedía, porque las versiones eran múltiples, ¿no? Por eso me acerqué acá a la universidad, me permitieron entrar y revisar muchos documentos y, definitivamente, a mí me impactó, porque todas las cosas estaban en regla, todo estaba en orden, ¿no? Sobre todo cuando vi la carta de seguridad y todavía Indecino no se había entregado ningún tipo de documento, nada, ¿no? De verdad que me sentí muy indignada, porque no sé hasta qué punto un alcalde puede, puede meditadamente cerrar una universidad, ¿no? Que se supone que es algo más emblemático de un país, ¿no? Que se supone que es algo más emblemático de un país, ¿no? ¡Gracias!